La pareja real recibió una invitación que especialmente la soberana no pudo rechazar. Afianzar las relaciones diplomáticas y bilaterales con Alemania es un objetivo trazado desde la Moncloa con la llegada de la temporada otoñal y para alcanzarlo, se contará con la participación del rey Felipe y la reina Leticia en dos grandes eventos de acercamiento con la política y cultura germánica. Una cumbre de integración hispano-alemana y una visita de Estado a la nación vecina. El primer encuentro está pautado para los días 4 y 5 de septiembre, el cual será un evento que seguramente la reina Leticia disfrutará mucho, pues se trata de la inauguración de la Feria del Libro de la Ciudad de Frankfurt, que este año tendrá a España como país invitado de honor. Es una oportunidad fantástica para extender la cultura española a este país y otras latitudes que contará con el espaldarazo de los reyes a que apunte esta iniciativa que España por supuesto agradece. Luego tendrá lugar una importante recepción en Berlín, donde el rey Felipe y la reina Leticia asistirán a una cena de Estado en su honor y por supuesto será una gala de gran importancia pues más allá de la cálida invitación, hay toda una serie de protocolos. Sería este el decimocuarto viaje internacional que realizan, siendo Alemania el último y según lo referido por el diario La Razón. Los primeros viajes fueron a Francia y México durante el año 2015. En 2016, el monarca y su consorte viajaron a Portugal para reunirse con el presidente Marcelo de Sousa y otras autoridades. Al año siguiente, los destinos fueron Japón y Reino Unido, para visitar a la reina Isabel y la primera ministra de esa nación, Teresa May. Posteriormente tuvieron un encuentro con el emperador Akihito y el desaparecido primer ministro Shinzo Abe. En 2018, la pareja real se dirigió a Perú y en 2019 tuvieron su agenda internacional más apretada al recorrer la ruta de Marruecos, Argentina, Corea del Sur y Cuba. Ya el 2021 rescataron la agenda fuera de nuestras fronteras después de la pandemia con Andorra y Suecia. Este año, pudimos ver al rey Felipe y la reina Leticia en Austria y es... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.